Me querían ver fracasado, me querían ver derrumbado Pero gusto no les di Me he caído, me he parado, muchas veces me humillaron Pues me ha tocado sufrir Gusto no les voy a dar, y si me querían ver mal Se equivocaron conmigo Con la bendición de Dios y el sudor de mi frente Sigo en pie y sigo firme La humildad es mi compañera, esa no pasa de moda Siempre me acompañará Hasta el día en que me muera Siempre voy hacia adelante, pues nunca miro hacia atrás Yo tengo mis metas fijas Si me caigo, me levanto, desde niño he trabajado Pues nada me han regalado Gusto no les voy a dar, y si me querían ver mal Pues se equivocaron conmigo Con la bendición de Dios y el sudor de mi frente Sigo en pie y sigo firme La humildad es mi compañera, esa no pasa de moda Siempre me acompañará Hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera Y te voy a dejar algo claro Sabes que soy un hombre y quiero cariño Que no soy un juguete, tampoco soy un niño Lo he dicho muchas veces Y vuelvo a repetirlo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo De ti he enamorado, prisionero y esclavo Quisiera ser tu dueño Quisiera ser tu amor Tienes que decidirlo si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amor porque tu duda De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tu amor Mi corazón es tuyo Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Así que tú decides mi amor Yo soy Rey Lancheros Amor porque tu duda De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amigo, no sé qué me pasa Pero no he podido olvidarla La he bloqueado de todas mis redes Pero salgo a la calle y aparece Y tomo un trago Dos tragos Diez tragos Pa' ver si la olvido La olvido La olvido Pero es imposible Porque entre más bebo Llegan los recuerdos De su cama y de su piel No quiero saber No quiero saber más De TVT Quiero de esos recuerdos Borrar casete Aunque si me toque Tomarme mil botellas Pero de mi mente La sacaré Y me tomo un trago Dos tragos Diez tragos Pa' ver si la olvido La olvido La olvido Pero es imposible Porque entre más bebo Llegan los recuerdos De su cama Y de su piel Y no quiero saber más De recuerdos tuyos Yo soy Rey Lancheros Quiero arrancarla de mi pecho El dolor que yo siento Es enorme Es enorme Me emborracho Pa' no recordarla Y de una Empiezo a verla Doble Y tomo un trago Dos tragos Diez tragos Pa' ver si la olvido La olvido La olvido Pero es imposible Pero es imposible Porque entre más bebo Llegan los recuerdos De su cama Y de su piel No quiero saber Más de TVT's Quiero de esos recuerdos Borrar casete Aunque si me toque Tomarme mil botellas Pero de mi mente La sacaré Y me tomo un trago Dos tragos Diez tragos Pa' ver si la olvido La olvido La olvido Pero es imposible Porque entre más bebo Llegan los recuerdos De su cama Y de su piel Más de TVT's Volviste Pues Ya estás olvidada Ya no te recuerdo Tus falsas promesas Se las llevó el viento Y ahora resulta Que quieres volver Pues te equivocaste Aprende a perder Aprende a perder Pasaste de moda Ya no me interesas Te dejo el avión Y ya no regresas Pasaste de moda Y ahora estás pagando El daño que has hecho Dios te está cobrando Pasaste de moda Y ya eres historia Y ya eres historia Yo soy Rey Lancheros De tu indiferencia Un día me cansé Un día me cansé De ti ni me acuerdo Y ya te olvidé Pasaste de moda Ya no me interesas Ya no me interesas Te dejo el avión Y ya no regresas Pasaste de moda Y ahora estás pagando El daño que has hecho Dios te está cobrando Pasaste de moda Ya pasaste de moda Y adiós Sirva trago Señor cantinero Que yo vine a beber Y gozar Esta noche no pienso pararla Que dinero es el que hay pa' gastar A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa es mi forma de ser Las mujeres El trago y la rumba Son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan Pues lo siento, no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas Son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta Es la que más me gusta escuchar Rey Lanchero A mi amada que es lo que más quiero Que perdone si no hay pa' gastar Que perdone si no he de llegar Ella sabe mi hora es salida Pero nunca mi hora es regresar A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa es mi forma de ser Las mujeres Las mujeres, el trago y la rumba Son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan Pues lo siento, no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas Son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta Es la que más me gusta escuchar Con un adiós Quieres borrarlo todo Fue fácil para ti Decirme voy No siento amor ni modo Como si nada Como si lo he vivido Entre tú y yo Solo un fuego Fue Algo sin importancia Fuego que se apagó Pasión de algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Y mira como me dejaste Mi amor Mi amor Yo soy Rey Lancheros Dímelo Ani Dímelo Ani Fuego que ya no ardió Fuego que se apagó Fuego que ya no ardió Fuego que ya no ardió Andan diciendo por ahí Andan diciendo Que a la mujer de mi vecino Que solo espero que él se vaya a trabajar Para empezar la llamar Para empezar la llamar Y concretar alguna cita Andan diciendo por ahí y repitiendo Que si por mí fuera un beso Ya le habría dado Que no me importa cometer el vil pecado De desearle la mujer a mi vecino de al lado Y están diciendo La verdad la están diciendo Porque no puedo resistirme a su hermosura Y es que por esos ojos bellos y ese cuerpo Sería capaz de cometer diez mil locuras Y hasta veinte mil Por esa mujer Dímelo Ani Yo soy Rey Lancheros ¡Ay no más! Andan diciendo Por ahí se dieron cuenta Que no me puedo controlar Cuando me miran Que mientras todos dicen Como esta vecina Yo no me puedo aguantar Y quisiera lanzarme encima Andan diciendo Por ahí a mi vecino Que lo mejor es que se vaya Pa' otro lado Que él sabe bien Que su mujer es un bocado Que el destino trajo a mí Y me tiene descontrolado Y están diciendo La verdad la están diciendo Porque no puedo resistirme a su hermosura Y es que por esos ojos bellos y ese cuerpo Sería capaz de cometer diez mil locuras Y están diciendo La verdad la están diciendo Porque no puedo resistirme a su hermosura Y es que por esos ojos bellos y ese cuerpo Sería capaz de cometer diez mil locuras Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Se olvidan o se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Y es que nuestras diferencias Se olvidan o se quedan Sobre la cama Y diles Lo que quieren escuchar Mi amor Yo soy Rey Lancheros Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Se olvidan o se quedan Sobre la cama Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Se olvidan o se quedan Sobre la cama Yo soy Rey Lancheros Mañana que ya no esté Entonces vas a querer Entonces vas a querer Tenerme Tenerme Ya no podrás Será muy tarde Sé que me vas a extrañar Sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato Aunque no quieras Vas a llorar Yo no me siento el mejor Pero te di tanto amor Pero te di tanto amor Y ahora me das como pago Tu indiferencia Nada voy a reclamar Pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado Cuando haga frío Cuando amanezca Vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme Ya no esté Mira la fotografía Que en tu peinador dejé También te dejé una nota Donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme Ya no podrás Solo abrazarás al viento Y lamentarás Al ver tu lecho vacío De mi amor te acordarás Entonces comprenderás Cuánta falta te hago Y llorarás Mañana cuando abra los ojos Y quieras verme Ya no estaré contigo Ya no estarán mis manos Para acariciar tu cuerpo Ya no estarán mis labios Para besar los tuyos Y entonces vas a comprender Cuánto me extrañas Y sin quererlo Vas a llorar Yo no me siento el mejor Pero te di tanto amor Y ahora me das como pago Tu indiferencia Nada voy a reclamar Pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado Cuando haga frío Cuando amanezca Vas a extrañarme Mañana que ya no esté Junto a ti Mañana que quieras verme Ya no esté Mira la fotografía En tu peinador dejé También te dejé una nota Donde te digo Cuánto te amé Cuando quieras abrazarme Ya no podrás Solo abrazarás al viento Y lamentarás Al ver tu lecho vacío De mi amor te acordarás Entonces comprenderás Cuánta falta te hago Y llorarás Mañana que ya no esté Me querían ver fracasado Me querían ver derrumbado Pero gusto no les di Me he caído Me he parado Muchas veces me humillaron Pues me ha tocado sufrir Gusto no les voy a dar Y si me querían ver mal Se equivocaron conmigo Con la bendición de Dios Y el sudor de mi frente Sigo en pie Y sigo firme La humildad es mi compañera Esa no pasa de moda Siempre me acompañará Hasta el día en que me muera Y yo soy Rey Lancheros Oígalo José Barón Siempre voy hacia adelante Pues nunca miro hacia atrás Yo tengo mis metas fijas Si me caigo Me levanto Desde niño he trabajado Pues nada me han regalado Gusto no les voy a dar Y si me querían ver mal Y si me querían ver mal Pues Se equivocaron conmigo Con la bendición de Dios Y el sudor de mi frente Sigo en pie Y sigo firme La humildad es mi compañera La humildad es mi compañera Hasta el día en que me muera Vives Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como ese O como aquel Vives Tremendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago tan comar Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Y la casa es tuya Y el camino es mío Yo soy Rey Lancheros Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago tan comar Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Que todo se acabe Aunque cierres tu pecho con llave En tu vida he dejado recuerdos Cositas que nunca podrás olvidar Si es que quieres tirarme al olvido Necesitas marcharte del mundo Porque allá donde quiera que te halles Donde quiera me vas a encontrar Aunque tires Aunque tires al fondo del mar Las cenizas del fuego extinguido Te aseguro que vas a llorar Cuando sientas que no estoy contigo Yo soy Rey Lancheros Y si quieres dejarme de amar Imposible Imposible no lo has de lograr Porque llevas juntito del alma Palabras y besos Que te superan Si es que quieres tirarme al olvido Necesitas marcharte del mundo Porque allá donde quiera que te halles Donde quiera me vas a encontrar Aunque tires al fondo del mar Las cenizas del fuego extinguido Te aseguro que vas a llorar Cuando sientas que no estoy contigo Me importa si ahora no estoy en tus brazos Si es otro el que ocupa mi lugar Tal vez seas feliz con el un rato Pero de mi amor no te olvidarás Fuiste mi ilusión, fuiste mi vida Fuiste toda mi alegría La razón de mi existir Fuiste realidad y fantasía Mi corazón por ti latía Pero me pagaste mal Y me partiste el alma Sin motivo y sin razón Cambiaste por basura El amor que te di yo Y estás pagando caro Extrañas mi amor Extrañas mi calor Extrañas mi calor Me confesó una amiga Que contigo hablo Y yo que me moría por amarte Por el cielo entregarte Mira lo que pasó Serte fiel no fue suficiente Me cambiaste por ese Sin una explicación Y ahora sufres por mi amor Y ahora sufres por mi amor Y ahora sufres por mi amor Sé que te hace falta Sé que te hace falta mi sonrisa Y que extrañas mis caricias Si estás en la intimidad El tiempo en mi borro las heridas En cambio tú estás perdida Cada día me extrañas más Y yo que me moría por amarte Y yo que me moría por amarte Por el cielo entregarte Mira lo que pasó Serte fiel no fue suficiente Me cambiaste por ese Sin una explicación Y ahora sufres por mi amor Y ahora sufres por mi amor Puedes irte Que esperas para marcharte Te di todo lo que pude Pero no lo valoraste Puedes irte Porque yo ya me cansé De este jueguito que llevas Ya no puedo soportarte Una copa bastará para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí Que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada ¡Renganchero! ¡Renganchero! ¿Qué esperabas? Que yo te iba a estar rogando De rodillas suplicando Para que tú te quedaras Una fiesta es que haré Por tu partida Y que gracias a la vida Descubrí que eres bandida Una copa bastará Para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí Que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada Música Disfrutar este momento Lo rico de hablar contigo Permíteme agradecerte El querer salir conmigo Música Te propongo que dejemos Afuera nuestros problemas Y hasta las obligaciones Los dolores y las penas Música No quiero que te limites No quiero que te censures Yo quiero es que estés alegre Si en la disco tú me miras Esos labios me dominan Por mi risa ya lo entiendes Que te quiero dar un beso Demostrarte que me gustas Me enloqueces Me enloqueces ya no hay duda ¡Rey Lanchero! ¡Rey Lanchero! ¡Rey Lanchero! ¡Rey Lanchero! Desde cuando yo te vi Tú lo sabes Ya lo entiendes Quiero que seas para mí Escaparnos de este mundo Darnos una noche plena Quiero desnudar tu cuerpo Y hacerte el amor mi reina No quiero que te limites No quiero que te censures Yo quiero es que estés alegre Si en la disco tú me abrazas Me acaricias y me besas Me excitas con solo verte No demos nuestras pasiones No hay limite en el amor Loquitos somos los dos Música No quiero que te limites No quiero que te censures Yo quiero es que estés alegre Si en la disco tú me abrazas Me acaricias y me besas Me excitas con solo verte Rodemos nuestras pasiones No hay limite en el amor Loquitos somos los dos Música